¿Qué tal están mis curiosillos y mis curiosillas del inglés? ¿Cómo vamos con las lecciones? ¿Las vamos haciendo poquito a poco? ¿Vamos entendiendo todo muy bien? Bueno, os doy la bienvenida un día más al canal, a Paloma Núñez, inglés paso a paso. Mi nombre es Paloma y hoy te traigo, como no, una nueva lección para seguir avanzando. Ya sabéis que en el canal podéis encontrar el curso básico de inglés en esta misma lista de reproducción, pero además os voy a dejar listas de vocabulario con la pronunciación, con ejemplos, con dibujitos, para facilitaros el aprendizaje del idioma, listas de phrasal verbs, inglés para negocios también y muchas otras curiosidades, así que si no te has suscrito ya, hazlo, porque vas a ver cómo despegas con el inglés. Y además, si le tocas a la campanita, pues el mismo YouTube te avisa cada vez que publique un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver los superlativos. ¿Qué es esto de los superlativos? Te lo voy a contar ahora mismo. Es importante que hayas visto ya la lección de los comparativos donde te enseñaba cómo expresar que algo es más o menos que otra cosa. Más alto que, menos difícil que, más caro que, menos fácil que... Si no lo has visto, vete corriendo a ver la lección 28, creo que es. Ahí vas a ver toda la explicación y vas a poder hacer los ejercicios, que siempre te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo. No me enrollo más. Si estás listo y tienes tu libreta y tu boli, ponte la pila porque despegamos ya mismo con los superlativos. Bueno, chicos, chicas, empezamos ya con el tema de los superlativos. Antes de nada, ¿sabemos lo que es un superlativo? Pues os lo cuento. Un superlativo es un adjetivo en su máximo grado, ya sea para ser el más lo que sea. Por ejemplo, si tengo el adjetivo difícil, el más difícil, o para decir el menos lo que sea, el menos difícil. En este caso ya no estoy comparando, ya no estoy diciendo como en la lección de los comparativos, que este examen es más difícil que este otro. Ya no tengo esos dos términos. Solamente voy a hablar del que es, o más, o menos lo que sea. El más rojo, el más fácil, el más difícil, el más complicado, el más bonito, el menos bello, lo que vosotros queráis. Como siempre, vamos a seguir una estructura partiendo de la regla general para luego ver cuáles son las particularidades de la lección. Bueno, dividimos los adjetivos en dos grupos. Los adjetivos cortos, short adjectives, y los adjetivos largos, long adjectives. ¿Por qué? Porque van a seguir una estructura diferente a la hora de expresar el máximo grado. ¿Bien? Comenzamos con los short adjectives, los adjetivos cortos. Y empezamos aplicando la regla general. ¿Cuál es la regla general para expresar el superlativo de un adjetivo corto? Pues muy fácil. Añadirle al adjetivo la terminación EST. Terminación EST. Cualquier adjetivo que yo elija con esta terminación, siempre que sea un adjetivo corto, es decir, una, dos sílabas en algunos casos, es añadiendo EST como consigo hacer su máximo grado. Pero además le tengo que añadir el artículo THE delante, porque en este caso voy a decir EL más lo que sea, o LA más lo que sea, LOS más o menos lo que sea. ¿Bien? Vamos a ponerlo en práctica. Si yo tengo aquí el adjetivo LONG, LONG es un golpe de voz, es un monosílabo, es un adjetivo corto, y va a seguir esta regla general. Para decir EL más corto, lo único que tengo que hacer es añadirle a mi adjetivo LONG la terminación EST. LONGEST. Esta palabra ya tiene implícito dentro de ella MÁS LARGO. Es como si fueran dos palabras en una. Esta parte de aquí me indica el MÁS, y esta parte de aquí, si la traducimos, significa LARGO. Entonces, MÁS LARGO. ¿Cómo digo EL más largo? Pues tengo que ponerle delante el artículo THE. THE LONGEST. Los adjetivos siempre los posicionamos delante de los sustantivos en inglés. Entonces, para decir el camino más largo, tengo que decir THE LONGEST, y luego ya ROAD. El camino más largo. THE LONGEST ROAD. Vamos a ver más ejemplos con short adjectives. SMALL, PEQUEÑO. ¿Cómo digo EL o LA más pequeño o pequeña? El más pequeño, primero pongo mi artículo THE, para indicar EL o LA, y luego a mi adjetivo SMALL, regla general, le añado la terminación EST. Y me quedaría THE SMALLEST. THE SMALLEST ¿qué? THE SMALLEST HOUSE, por ejemplo. La casa más pequeña. THE SMALLEST HOUSE. Sustantivo siempre detrás del adjetivo. STRONG, FUERTE. ¿Cómo indico el más fuerte o la más fuerte? Pues simplemente cojo mi adjetivo STRONG y le añado la terminación EST. Esto ya significa más fuerte. Para indicar EL o LA, digo THE STRONGEST MAN, EL HOMBRE MÁS FUERTE. Y por último, SHORT, BAJO o CORTO. Pues, ¿cómo será? Decídmelo vosotros. Tengo que decir THE SHORTEST. REGLA GENERAL PARA ADJETIVOS CORTOS. Y ya veis que esto es muy, muy sencillo. Vamos a ver cuáles son las particularidades a la hora de añadir esta terminación. Vamos con las particularidades de esta regla general. Os las pongo aquí, en tres puntos diferentes. En primer lugar, son adjetivos monosílabos, porque estamos todavía con los adjetivos cortos, que terminan en consonante, vocal, consonante. Os lo pongo C, V, C, para que sepáis que esto es que acaba en consonante, vocal, consonante. So, monosílabos ending in consonant, vowel, consonant. ¿Qué ocurre con estos adjetivos? Os pongo aquí dos ejemplos. Tenemos el adjetivo HOT, HOT. Un solo golpe de voz es monosílabo. Y termina en consonante, vocal, consonante. Pues estos adjetivos tienen que duplicar la última consonante para poder añadirles la terminación. Y entonces, para decir el más caliente, tengo que decir THE, mi artículo, y luego DOBLE T, porque es monosílabo, acaba de un consonante, vocal, consonante, y ya puedo añadir mi terminación ESG. THE HOTEST. Es una cuestión de ortografía, pero hay que saberlo. Lo mismo ocurre con BIG. BIG es un adjetivo monosílabo, termina en consonante, vocal, consonante. Así que para decir el más grande o la más grande, tengo que añadir mi artículo C, y después a mi adjetivo le tengo que duplicar esta última consonante, así que se queda con DOBLE G, para poder añadir la terminación EST del superlativo. Y me queda THE BIGGEST. Bien, esa es nuestra primera particularidad. Vamos a ver qué ocurre con los adjetivos que acaban ya por una E. Si ya acaba en E, al añadirle EST, ¿me van a quedar dos ES juntas? Pues no. Vamos a tomar esta última E como parte de nuestro sufijo IST. Aquí tengo el adjetivo LARGE, que mucho ojito es un falso amigo porque no significa largo, significa amplio, grande. Este adjetivo ya termina por E, así que para decir el más amplio o la más amplia, tengo que decir mi artículo D, y luego pongo mi adjetivo LARGE, es un adjetivo corto, termina en E, pues esta S la dejamos y simplemente añadimos la S y la T que nos falta para poder formar nuestro superlativo. ¿Vamos bien, verdad? Vale, vamos a ver este último puntito donde pone adjectives ending in Y, adjetivos que terminan en Y. Al igual que cuando formábamos los comparativos, estos adjetivos tenemos que cambiar la Y por una I latina, la del puntito, para después poder añadir nuestra terminación EST. Si tengo el adjetivo HAPPY, que termina en Y, pues siguiendo esta norma, yo pongo mi artículo D para indicar el o la más feliz, y luego a mi adjetivo HAPPY le cambio la Y por una I latina, y ahora ya sí, ya podemos añadir la terminación EST. Me queda así, THE HAPPYEST, el más feliz, la más feliz, los más felices, las más felices. No distinguimos el número y el género en inglés, nos vale para el plural, para el singular, ¿bien? Y para el femenino y el masculino. Vamos a ver otro. Tenemos aquí el adjetivo LAZY, LAZY significa perezoso, termina también en Y. Para decir el más perezoso, los más perezosos, la más perezosa, pongo mi artículo THE, y después al adjetivo LAZY, le sustituyo la Y por la I latina, así, con mi puntito, y ahora ya podemos añadir la terminación EST. Si no le cambiamos la I por la I latina, no le podemos añadir el EST. Es como si abriamos la puertita para poder añadírselo, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas son tres de las particularidades que tenemos que saber. Vamos a ver ahora tres adjetivos que son irregulares. Si tenéis buena memoria, recordaréis cuando vimos la lección de los comparativos que había algunos adjetivos que no seguían la norma general para añadirle la terminación a la hora de comparar. Pues esos mismos adjetivos son también irregulares a la hora de formar el superlativo. Y son estos que os pongo aquí. Por un lado tenemos BUENO, por otro lado tenemos MALO, y por otro lado tenemos LEJOS. Estos tres adjetivos no siguen la norma general. Utilizan otra palabra completamente diferente para decir MEJOR QUE cuando comparábamos, en el caso de GOOD, era BETTER DONE. Como veis, BETTER no tiene nada que ver con el adjetivo GOOD. Es una palabra totalmente distinta. Igual que en español decimos BUENO, y no decimos MÁS BUENO QUE, decimos MEJOR QUE. Cambiamos de palabra, ¿o no? Pues aquí ocurre lo mismo. Y el superlativo de GOOD también es diferente, pero le tenemos que poner el artículo DE delante para indicar EL MEJOR o LA MEJOR. Y la palabra superlativa para GOOD es BEST. Seguro que la conocéis, porque mucha gente dice I'M THE BEST. Soy el mejor o soy la mejor. En el caso de MALO, no decimos MÁS MALO QUE, decimos PEOR QUE. ¿Recordáis esto de la lección de los comparativos, verdad? Pues vamos a ver cómo se dice EL PEOR o LA PEOR. Es DE, mi artículo, EL, LA. Y PEOR es WORST, THE WORST. El PEOR, LA PEOR o LOS PEORES. Y el adjetivo LEJOS lo podíamos hacer de dos maneras. Podríamos decir MÁS LEJOS QUE, de esta forma, FURTHER THAN. Fijaos que no añadíamos ER sin MÁS, le metíamos por aquí una TH, que no sabemos muy bien de dónde viene. Pero también lo podíamos hacer con una U y decir FURTHER THAN. Pues para el superlativo, esta misma palabra, acabada en EST. Y podría ser THE FURTHER THAN. O, si utilizamos el adjetivo con la U, THE FURTHER THAN. Bien, pues estos tres son nuestros adjetivos irregulares. Estos no siguen la norma y nos los tenemos que aprender muy bien. Así que tomar nota, tomar nota. ¿Te has suscrito? Venga, suscríbete, toca la campanita, vamos, no te pierdas nada. Seguimos con el tema. Ahora que ya sabemos cómo hacer el superlativo de los adjetivos más cortitos, vamos a ver qué pasa con esos adjetivos que tienen más de una sílaba. Los que son largos, ¿les añadimos la terminación EST? Pues no, señor, no le vamos a añadir la terminación EST porque entonces hacemos una palabra súper larga. Así que lo que vamos a hacer es hacerlo un poco, pues, a la española. Igual que en español decimos el más inteligente, en inglés lo vamos a hacer exactamente igual. Vamos a decir el o la, luego vamos a decir la palabra más o menos, y después ya el adjetivo que lo vamos a dejar exactamente igual, inteligente. Vamos a verlo. Si quiero decir el más inteligente, voy a poner mi artículo THE, el o la, y luego vamos a decir la palabra MÁS, que en inglés es MOST, the most intelligent. Fijaros, intelligent, four syllables, cuatro sílabas. No podemos decir intelligentest, acabado en EST, porque suena muy extraño, es una palabra muy larga, entonces vamos a hacer esto, el más inteligente o la más inteligente, los más inteligentes, ¿bien? Vamos a ver otro, por ejemplo, este coche es el más caro, this car is the most, el más caro, que en inglés es expensive, expensive. Tres golpes de voz, no sigue la norma de los adjetivos cortos, así que le añadimos la palabra MÁS delante. Y lo mismo ocurre si quiero llevar el adjetivo a su grado máximo, pero indicando inferioridad. Y en lugar de decir el más inteligente, voy a decir el menos inteligente. En ese caso, la palabra que voy a indicar es LIST, THE LIST, el o la, menos intelligent. Bien, y para decir el menos caro, voy a decir THE LIST, con la palabra MENOS, expensive. Esto de aquí se utiliza un poquito menos, ¿por qué? Porque en lugar de decir el menos caro, tendemos a decir el más barato, y en ese caso utilizamos el adjetivo de superioridad de barato, ¿bien? Bueno, pues ya hemos visto cómo se forman los superlativos de superioridad y de inferioridad, tanto de adjetivos cortos como de adjetivos largos, así que hora de practicar. Vamos a hacer unos poquitos ejemplos juntos, y no olvides que aquí abajo en la descripción del vídeo, aparte de los que vamos a hacer ahora, te dejo un link que te va a llevar a una página web donde vas a encontrar ejercicios sobre este tema, para que tú solito te los puedas corregir y puedas ver dónde fallas y qué es lo que tienes que mejorar. Vamos a hacer unos poquitos juntos. Vamos a hacer juntos estos ejemplillos que tengo aquí detrás de mí, porque además van a salir algunas cositas que no os he mencionado durante la lección y que conviene que sepáis también. Primera oración dice Tom is... Y entre paréntesis tengo el adjetivo weak, que significa débil. ¿Qué quiero decir? Pues que Tom es el más débil. ¿Cómo digo el más débil? Weak. Tengo un adjetivo corto, no tiene ninguna particularidad porque no acaba en e, no acaba en consonante vocal-consonante, no acaba en y, así que seguimos la regla general y únicamente ponemos el artículo de, para indicar el, Tom es el más débil. Regla general, añadimos EST. Tom is the weakest. Bien. Segundo ejemplo dice Snails are... Los caracoles son... Y tengo el adjetivo slow entre paréntesis que significa lento... Animals. Lo que queremos expresar es que los caracoles son los animales más lentos. Igualmente veo que es un adjetivo corto, slow, pero cuidado porque este acaba en consonante vocal-consonante. Fijaros. L, O, V, doble. Y habíamos dicho que los adjetivos cortos que acaban en consonante vocal-consonante doblaban la última consonante. Pues aquí viene una cosa nueva. En este caso no la vamos a duplicar porque, tomamos nota, los adjetivos cortos que acaban en consonante vocal-consonante, cuya última consonante es V, doble, X o Y, no duplican. ¿Vale? Son excepciones. Entonces, vamos a seguir la regla general sin más. Y vamos a decir Snails are the slowest animals. The slowest. No duplicamos la W, quedaría muy raro. Una W ahí con otra W, o una X con otra X. No, no se hace. ¿Vale? Es una regla fácil de aprender porque, en realidad, son palabras que en español, o sea, palabras, no, letras, que en español apenas utilizamos. Entonces, las más raras del abecedario, la X, la Y y la W, son las que no duplican. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo dice Fútbol is, entre paréntesis, el adjetivo popular y luego sport. Lo que queremos indicar es que el fútbol es el deporte más popular. Po-pu-lar. Tres sílabas. Así que, en este caso, en lugar de añadir la terminación EST, vamos a utilizar la palabra most. Y vamos a decir Fútbol is the most popular sport. ¿Bien? Fácil, ¿no? Vamos a ver este otro. Dice John is, entre paréntesis, el adjetivo sad, triste. Voy in the class. Es decir, que John es el niño más triste, tenemos que indicar, de la clase. ¿Cómo digo el más triste? El adjetivo sad es monosílabo, termina el consonante, vocal consonante. Aquí sí duplicamos la última consonante. Y vamos a decir The saddest boy in the class. John is the saddest boy in the class. ¿Veis qué fácil? Lo vais pillando, ¿verdad? Cualquier duda, me la dejáis en los comentarios del vídeo, que tan pronto como yo pueda os responderé y os las aclaro. Y luego tenemos dos más. Tengo una en la que dice This is comfortable, cómodo. Chair, silla. Quiero decir, esta es la silla más cómoda. Y tengo aquí una pregunta que dice Witches, ¿cuál es? Temprano, early, train. O sea, ¿cuál es el tren que sale más temprano? Estas dos os las dejo a vosotros. Quiero que me las pongáis aquí en los comentarios a ver si acertáis. Venga, ánimo. Con esto dejamos ya cerrado el tema de los comparativos y de los superlativos. Así que, otro tema más de gramática que nos hemos cargado y nos hemos llevado por delante y que ya podéis empezar a practicar con los ejercicios que os dejo aquí en la descripción del vídeo. Si os queda alguna duda, me la comentáis. De verdad, que tan pronto como pueda, os lo contesto. Y dejarme estos dos ejemplitos ahí puestos a ver si verdaderamente habéis entendido la lección. Espero que os haya gustado. Si es así, dejarme un like. Espero que hayáis aprendido algo nuevo. Si es así, suscríbete y toca a la campanita que yo sigo motivándome y sigo contándote más cosas en inglés. Y espero veros muy prontito en la próxima lección. ¡Hasta pronto!